Hola mis amigos, sean ustedes bienvenidos a un video nuevo Bueno gente, ustedes no han enloquecido con la fiebre de los mundiales Más cuando Coca-Cola Inter viene sacando artículos de colección o artículos promocionales Para todos nosotros como coleccionistas En el mundial de Rusia 2018 Coca-Cola sacó estos 8 envases con diferentes diseños Cuando se acercan los mundiales y Coca-Cola realmente interviene Prepárense coleccionistas Porque artículos como estos y más si son de los mundiales Hay que estar siempre atentos y pendientes a las promociones que puedan sacar Coca-Cola Y así mismo coleccionarlos Los cuales les vamos a mostrar a continuación Quédense para vernos más de cerca Algunos de ustedes se preguntarán por qué el video a estas alturas Bueno pues porque Cuidando Recuerdos se dedica a la colección y a cuidar el recuerdo Aquí les muestro esta mochilita Es una bolsita que me dio Coca-Cola en la compra de varias Coca-Colas Obviamente en un supermercado Y está muy bonita, está empaquetada en esta colección Y aquí está la joya de la corona Coca-Cola sacó estas 8 botellas conmemorativas y coleccionables del mundial de Rusia 2018 Y aquí se los mostramos en vivo y a todo color Tenemos la botella de Portugal, de Rusia, de Argentina, de España, de Francia, de Brasil, de Japón y de Alemania Ya se imaginan ustedes que Coca-Cola haya sacado todas las botellas de todos los equipos que fueron al mundial Bueno, cuántas botellas no hubiéramos coleccionado y lo caro que nos hubiera salido también esta colección Pero sin embargo aquí están las principales, los más reconocidos Y sobre todo estas botellas se verán super genial en la repisa Así que muchos de ustedes también ni siquiera se dieron cuenta que salieron estas botellas Aquí se las mostramos Así que todavía creo que se pueden conseguir Ahora las están vendiendo un poco caras Pero vale la pena conseguirlas Esto ha sido todo en el video de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse y dejar su comentario Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!